Ese es Cheruti, el pelotazo es genial, Cheruti metiéndola para Cauteruccio, más San Lorenzo, más atención, se viene Cauteruccio, penal, penal para San Lorenzo. Yo estoy encantado como juega el fútbol, ya en estudiantes el señor Cheruti, es extraordinario. Qué visión, eh. Penal para San Lorenzo. Se detuvo Cauteruccio, justamente esperando que lo arrollen. Aquí, uno contra uno, corta hacia adentro, no hay posición adelantada, pone la pelota en ese intervalo y por arriba. Lo persiguen, lo persiguen, da la sensación. A ver, esta va a ser mucho más ilustrativa. Sí, sí lo tocan, sí. A Ramí le come la pierna. Sí, sí, lo tocan ahí abajo. Todos saben que corre Cheruti y nadie se la saca. Así va Ortigosa. Gol. Gol. Gol de San, 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 San Lorenzo. Lo hizo Ortigosa, señores. A los 12 minutos del primer tiempo, San Lorenzo 1, Toluca 0, Ortigosa lo hizo. Se sintió el ligero roce de la mano derecha de Talavera. Le adivinó la punta, media altura, pero la pelota se le fue abriendo. Vamos a ver, un especialista. No recuerdo, después el profe dará alguna estadística. Algún penal fallado por Ortigosa en arquero que se adelanta groseramente. Pero fíjense, lo espera, pum, bien, bien en la parte lateral de la red. Ganas a San Lorenzo por 1-0. Aquí va a salir Flores. La pelota la está buscando a Triverio. Esquivel, pica Darío, pica Darío. Esquivel, gol. Gol. Gol del Toluca. A los 12.40, empata el partido Esquivel. San Lorenzo 1, Toluca 1, Esquivel lo hizo. Gran jugada. Una capacidad de Triverio que está encima de Caruso. Uno contra uno. Ahí vemos. Triverio toca, mueven del medio. Un gol rapidísimo. Va hacia allá. Se hace unos pasos hacia atrás. Las encuentra ahí y de primera descarga para uno de los dos volantes, en este caso Esquivel, por los costados. Dejando San Lorenzo desocupado ese lugar. Salieron de a uno. No hubo cobertura.